De un incremento no progresivo sino exponencial de la aplicación de políticas represivas en nuestro país a partir del cambio de gestión de gobierno en diciembre de 2015 y por descontado que la desaparición forzada de Santiago en las circunstancias que se da además en el marco de una represión como la sufrida nuevamente por la comunidad mapuche de la pull-off Cuyamen en resistencia de Esquel donde ya había habido un hecho similar no tanto tiempo atrás, el 10 de enero de este mismo año con hostigamientos además permanentes a lo largo de los meses intermedios lo convierte sin lugar a dudas en el eje central del reclamo del conjunto del campo popular en este momento. Recuerdo muy bien la conversación con él, es un joven que como Santiago no pertenece a la comunidad mapuche pero viene apoyando y acompañando sus reclamos porque los considera justos, porque es de la comarca vive en el Bolsón igual que vivía Santiago y bueno, la exposición que hace de él la ministra Bullrich en el Senado con sus datos personales, decía, es uno de los elementos graves que nos habilitan a reclamar su renuncia pero ni siquiera es el primero ni el más importante. El recrudecimiento de la represión de carácter selectivo contra los sectores organizados de la clase trabajadora y muy centralmente contra delegados, cuerpos, comisiones internas como el caso del compañero Julián Maceo de ATTrabajo que es la causa más reciente en la que hemos tomado intervención contra sindicatos en su conjunto ha crecido a la par de lo que ha crecido también la represión de carácter más general aparentemente indiscriminado más allá de su contenido de clase sobre los sectores no organizados de los trabajadores como el caso de las detenciones arbitrarias, el gatillo fácil, la tortura, las muertes en lugares de detención. La política antiobrera de este gobierno es manifiesta desde sus primeras intervenciones públicas apenas asumieron anunciaron lo que ahora estamos ya prácticamente a las puertas de ver y de padecer que es la profunda reforma estructural que han venido a hacer en el ámbito de las relaciones laborales tirando por la borda a ciento y pico de años de conquistas obreras y populares al estilo de lo que ya ha ocurrido en Brasil con Temer y naturalmente para poder vencer esa resistencia y esa lucha de los trabajadores que cada vez más además se expresa a través de cuerpos delegados, comisiones internas, seccionales o sindicatos recuperados antiburocráticos es necesario naturalmente recurrir a la represión, cuando no convences con el consenso cuando no cooptas el consenso, después de la zanahoria viene el palo. Vos fíjate el absurdo, el Ministerio de Trabajo que tiene que supuestamente bregar contra el trabajo en negro y por el trabajo reglamentado y en blanco contrata para limpiar sus instalaciones empresas que tercerizan y que precarizan con contratos basura. Pensemos que cuando hace tres años hacíamos la primera marcha nacional contra el gatillo fácil estábamos preocupados porque teníamos una muerte cada 28 horas por el gatillo fácil o la tortura cuando en la gestión anterior a la kirchnerista el promedio era de una muerte cada 30 horas y decíamos que barbaridad como aumentó. Bueno, los 10 primeros meses de gobierno de Macri le alcanzaron para pasar de una muerte cada 28 horas a una muerte cada 25 que eran los guarismos que teníamos a noviembre del año pasado cuando presentamos el archivo. O sea, nosotros entendemos que la única manera de estar a la altura de los ataques que está sufriendo la clase trabajadora es poder conciliar todas las diferencias que sean necesarias que por cierto las tenemos y a nadie le estamos diciendo que reniegue de su identidad política o de su organización, pero sí tenemos la obligación de salir como un solo puño contra ese mismo puño unificado de la burguesía que nos está golpeando.